El siguiente ponente no necesita presentación. Muy querido y admirado por la nefrología española, el doctor Cosío es nefrólogo de la Clínica Mayo. Como puedes ver, no paramos de citar publicaciones de la Clínica Mayo a lo largo de toda nuestra reunión. Le agradecemos enormemente que haya sacado tiempo para estar con nosotros. Hoy nos va a hablar de las recidivas de la glomerulonefritis en el trasplante renal. Muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en la conferencia. Enhorabuena a los organizadores porque es una conferencia muy interesante realmente. Enhorabuena también por la temeridad que tuviste de añadir la palabra trasplante a un grupo de enfermedades glomerulares. Eso es unusual. Para seguir la conversación y para provocar un poco de discusión, cambiar el título, añadí a lo que me pedisteis que hablase de las recidivas de la glomerulonefritis. Añadí la infancia de la glomerulonefritis en el riñón humano. En principio decía el nacimiento de la glomerulonefritis. Porque veréis durante esta conferencia casos de glomerulonefritis por IGA que tiene dos días de infancia o tiene un mes. ¿Cómo aparecen? ¿Cómo es la presentación? O sea, que hablaremos de eso. Y los temas que quería… Primero voy a enfocarme exclusivamente en glomerulonefritis. ¿Se me fue el ordenador? Fue una conferencia corta, sí. En glomerulonefritis primarias. Luego cubriré el impacto de las glomerulonefritis para tratar de enfatizar exactamente la importancia para nosotros que trabajamos y para los pacientes, por supuesto. Pero también quería hacer un énfasis en el diagnóstico histológico de las fases iniciales de la glomerulonefritis. El nacimiento de la glomerulonefritis que, como veréis, nos presenta unos retos interesantes diagnósticos, patogénicos y terapéuticos que creo que se traslada muy bien a la glomerulonefritis nativa. Les advierto que estos son estudios que están evolucionando todos los días en la clínica. Cuando vemos a estos enfermos y una presentación… Estamos aprendiendo cada uno de los enfermos porque realmente no hay nada escrito sobre esto. O sea que verán casos representativos de esta evolución. No hay duda que es una causa común de fallo renal antes del trasplante. En Estados Unidos es del 15 al 25%. En nuestro caso, en la clínica Mayo, es el 25%. Pero, por supuesto, en Australia, Nueva Zelanda y en China es mucho más común. El 50% de los enfermos que necesitan trasplante es por enfermedad glomerular. En España no pude encontrar este dato. Encontré un dato, gracias a un compañero de Santander, que los enfermos que van a diálisis, el 14% tienen enfermedad glomerular. Pero no pude encontrar el porcentaje de pacientes que reciben un trasplante que tenían enfermedad glomerular. Por supuesto, la incidencia es probablemente más alta porque muchos de estos enfermos no reciben una biopsia renal. Con lo cual, el diagnóstico nunca se hace. Y esto es un problema tremendo en el momento del trasplante, ilustrado por varios de los casos que presentasteis con una glomerular nefritis que aparece en el trasplante en un paciente que no sabía que tenía glomerular nefritis. Si miramos a todos los fallos renales, y esto es un estudio que publicamos, es un estudio muy sencillo que le propuse a un fellow y estaba un poco disappointed porque le dije, vamos a investigar por qué perdemos los injertos renales. Es una pregunta muy sencilla, pero nadie sabía la respuesta. Por supuesto, inventamos términos como el rechazo crónico y estas cosas que no tienen nada que ver con nada. Pero, en fin, decidimos, pues vamos a ver, estos grupos de enfermos, de 1.400 enfermos, vamos a estudiar todos los fallos renales, vamos a revisar todas las biopsias de estos enfermos, incluidas biopsias de protocolo, 95% de estos enfermos tenían biopsias, por lo menos la última, a seis meses, a un año, antes del fallo, y trataste de clasificar los fallos renales. Y cuando ves esto, acabas con un grupo, simplemente en siete pacientes no pudimos decir por qué perdieron el riñón. Pero les quiero remarcar que el 17% de los enfermos tenían pérdida del riñón debido a recurrencia y otro 5%, o sea, el 22% debía a glomerulonefritis. Esto no es una peculiaridad de la clínica Mayo, de hecho, hubo otro estudio internacional, incluyendo pacientes españoles, que describieron que el 18% de los injertos renales se pierden debido a glomerulonefritis, con lo cual es un, digamos, un cuarto, más o menos, siendo generosos, de los injertos se pierden debido a esto. Un importante. Hay, antes de seguir, unas consideraciones importantes. Estos estudios que les voy a describir, en gran parte están basados en el uso de biopsias de protocolo. Esto es biopsias que hacemos en el injerto de intervalos fijos, en los intervalos después del trasplante y no guiadas por manifestaciones clínicas. En pacientes con glomerulonefritis, parte de nuestro protocolo es que todas las biopsias que hay glomerulonefritis antes del trasplante, todas estas biopsias se estudian por microscopía óptica y microscopía electrónica. Recurrencia, aquí, durante esta charla, está definida como una evidencia histológica de glomerulonefritis. No me importa si el paciente tenía proteinuria o no, si veo la biopsia, el patólogo ve la biopsia y evidencia de glomerulonefritis, esto es recurrencia. Y la falta de recurrencia es exactamente lo mismo, una biopsia que no tiene glomerulonefritis. Eso es muy importante para el resto de la charla, así nos entendemos mejor. Si miramos la incidencia de glomerulonefritis en biopsia, tiempo después del trasplante, el eje X, dos grupos de pacientes. El primer grupo son pacientes que tenían glomerulonefritis antes del trasplante, 414 pacientes. Y como ves, la incidencia de glomerulonefritis aumenta rápidamente en el injerto. Recuerden, biopsia es el protocolo. Al año, casi el 20% de estos injertos indican que hay glomerulonefritis, a pesar que la clínica puede ser silenciosa. Pero es importante que el riesgo no es solo el primer año, pero continúa. Con lo cual, cuando llegas a los 84 meses, casi el 50% de estos enfermos tienen evidencia de glomerulonefritis. O sea que es muy común, mucho más común de lo que nos creemos. El segundo grupo de pacientes son pacientes que no tenían glomerulonefritis, por lo menos diagnosticada antes del trasplante. Y es interesante, no hay duda que hay glomerulonefritis secundaria en el trasplante, generalmente glomerulosclerosis focal segmentaria o membrana proliferativa. Pero, como ves, hay unos como el 3%, 14% que la glomerulonefritis aparece muy pronto después del trasplante. Con lo cual, me sospecho que estos pacientes tenían glomerulonefritis antes del trasplante, pero simplemente no lo sabíamos. Aunque el porcentaje es bajo. Recuerden que estamos hablando de 1.200 pacientes, con lo cual el número de pacientes afectados es importante. Por supuesto, la primera pregunta que debemos dirigir es, bueno, vas a hablar del diagnóstico histológico, pero convénceme que el diagnóstico histológico es importante para el riñón. Porque si realmente es una tensión de IGA que no tiene ninguna relevancia, pues no es interesante. Con lo cual, una de las formas de enseñaros esto es enseñaros biopsias de protocolo que hicimos a un año y dividir en tres grupos estos pacientes. Primero, los más interesantes, quiero decir, que tienen una histología normal. Y la supervivencia del injerto, por supuesto censurada por la muerte, es estupenda al cabo de 10 años. 92% de estos pacientes es una supervivencia. Por el contrario, si hay alguna evidencia de glomerulonefritis, que puede ser tensión con IGA simplemente, sin ninguna manifestación clínica, el 20% de estos, perdemos el 20% de estos riñones, si hay rechazo moral crónico, por supuesto, perdemos muchos más. Con lo cual, el diagnóstico histológico tiene importancia. Es variable la importancia en distintas glomerulonefritis, y aquí tienen distintas glomerulonefritis en pacientes diagnosticadas antes del trasplante. Y aquí comparo el impacto de la recurrencia comparado con si no hay recurrencia. Con lo cual, por ejemplo, aquí tenemos pacientes con IGA. El impacto de la recurrencia es que el riesgo de pérdida del injerto, si hay tinción con IGA en el mes angio, simplemente eso, es tres veces más alto que si no hay tinción con IGA. Lo mismo con la glomerulonefritis focal y lo mismo con la membrana proliferativa, que es la más peligrosa para el riñón, para el injerto. La membranosa es interesante porque si os enseño esta diapositiva hace cinco o seis años, realmente la membranosa tenía un impacto importante sobre el riñón, pero ahora que sabemos tratarla mucho mejor ya no tiene el impacto, desaparece por lo menos estadísticamente. Otra forma de dirigir esto, y enseñar esta diapositiva en Granada, es preguntarnos la pregunta específicamente si transplantamos a un enfermo con IGA, ¿por qué pierde el riñón? No el porcentaje de cuántos pierden el riñón, no el porcentaje de cuántas recurrencias, pero cuántos de estos injertos se han perdido debido a la IGA. O cuántos de los injertos en pacientes trasplantados con membranosa son perdidos debido a la membranosa. Y como veis, el sumario es que aproximadamente el 47%, si os acordáis de algo, acordáis el 50%, digamos, que de los injertos en pacientes trasplantados con una glomerulonefritis primaria antes del trasplante, son debidos a recurrencia. Con lo cual, me da lo mismo el porcentaje de la supervivencia, 50% de estos injertos se pierden debido a esto. Con lo cual, tenemos que dirigirnos a este problema, es un problema importante. En sumario, aproximadamente 23% de los injertos renales se dividen, todos los injertos renales que probablemente trasplantáis o trasplantamos nosotros en la clínica maya, se pierden debido a la glomerulonefritis. En esto, acabo de decir que en pacientes con glomerulonefritis, aproximadamente el 47% de los injertos se pierden debido a la recurrencia. El diagnóstico histológico, simplemente la histología sin manifestación clínica, está asociada con un prognóstico malo. Y no les enseñé estos datos, pero les enseñaré en las diapositivas siguientes, que el diagnóstico histológico puede preceder a las manifestaciones clínicas por meses o por años. En algunos casos, se presentan al mismo tiempo, en la glomerulonefritis focala es común, en otros pueden ser años, antes de que tengamos una manifestación clínica, lo cual es importante en el momento de tratar, porque estamos tratando una enfermedad que tiene años de edad, en vez de tener meses de edad. Entonces, la cuestión es cómo podemos mejorar o por lo menos estudiar la situación. Y la hipótesis que formamos es que el diagnóstico de las fases iniciales de la glomerulonefritis, al principio, antes de que haya daño irreparable al injerto, nos permitirá, a lo mejor, entender mejor la patogénesis de la glomerulonefritis, mejorar la respuesta al tratamiento y quizá prevenir la progresión. Y, por supuesto, últimamente, mejorar la supervivencia del injerto. Lo que estoy haciendo es cambiarle el paradigma completamente. Por supuesto, en la nefrología de la clínica del riñón nativo no hay solución. Los enfermos se presentan con nosotros con una glomerulonefritis avanzada que tiene manifestaciones clínicas y obtenemos la biopsia y tenemos la histología. Lo que estoy haciendo es cambiando esto por 180 grados y les voy sin a todos vosotros alguna biopsia. No, no la leí. Y lo primero que os voy a decir es la histología. Independiente de las manifestaciones clínicas, ¿qué hacemos con la histología? ¿Qué significa la histología? ¿Cómo vamos a tratar la histología? Y después la clínica. Esto es un problema. En cuanto empezamos a hacer esto, volvimos a los patólogos locos, porque hay grandes problemas. Primero descubrimos que hay problemas diagnósticos, porque cualquier de la glomerulonefritis que tiene una semana de edad es completamente distinta que la glomerulonefritis que tiene 10 años de edad. No es sorprendente. Con lo cual, reconocer las fases histológicas iniciales de la glomerulonefritis es fundamental. Y en principio no sabíamos, pero el tiempo nos enseñó. Ah, sí, así es como es la infancia de la IGA, por ejemplo, o de la glomerulonefritis. Hay problemas o challenges patogénicos. Los marcadores iniciales son sorprendentes de vez en cuando. Y al mismo tiempo es el problema que los ilustraré, que la evolución de la glomerulonefritis en el injerto puede ser muy explosiva. Es completamente distinta, en muchos casos, que el riñón nativo, con lo cual no tienes mucho tiempo para pensar en tratar la glomerulonefritis. Hay problemas interesantes terapéuticos. ¿Cuándo debo empezar el tratamiento? ¿Debo hacer como hace el doctor Parra en su clínica? ¿Esperar a que haya proteinuria y entonces lo trato? ¿O simplemente esperar a que Eduardo me diga que hay glomerulonefritis y empezar en ese momento? Incluso si hay proteinuria, ¿cómo debo tratarlo? Y no solo eso, pero si lo trato, ¿cómo defino el éxito? Generalmente en la clínica lo definimos por la disminución de proteinuria. Y ahora les voy a indicar que realmente debemos ir a la histología, debemos preguntarle al riñón, como le digo a los fellows, si no sabe lo que pasa, pregúntale al riñón. Y el riñón te dirá lo que está pasando. Ejemplos de esto empezamos con la más común, la nefropatía por IgA. Por supuesto, es la más común para nosotros también. El 40% de los pacientes que transplantamos con glomerulonefritis es debido a esto. Si hacemos una biopsia al año del trasplante, el 35% de los injertos tienen depósitos mesangiales de IgA. No hay C3, no hay C4, no hay cambios en el mesangio, no hay proliferación del mesangio. Y en microscopía electrónica no hay depósitos. Con lo cual, para cualquier patólogo, esto es IgA o esto, con lo cual nuestros patólogos todavía tienen problemas llamando esto nefropatía, porque realmente no hay nefropatía. Hay tinción de IgA. ¿Significa algo? Si usamos este criterio, ven que la recurrencia, realmente, la tinción de IgA aparece una media de 26 meses después del trasplante. Hacemos biopsias a los 4 meses, 12 meses y 24 meses. Pero 26 meses de trasplante. Y la pérdida de recurrencia es generalmente a los 69 meses. Los mismos enfermos, los mismos que tenían una tinción de IgA, pierden el riñón a los 7 o 8 años. Años. El riesgo es interesante, el riesgo de pérdida de recurrencia está muy relacionado con el uso de corticosteroides en estos pacientes. Les llamo la atención a este grupo interesante de pacientes con IgA. Es el menos de 1%, pero que explotan. Realmente, como ves, hay pacientes que a los 4 meses o a los 6 meses tienen una IgA explosiva con proteinuria creciente, semilunas. Y estos pacientes pueden perder el riñón en 2 años con IgA. O sea que puede ser, como sabemos, en el nativo hay explosivos y generalmente reproducen el mismo comportamiento después del trasplante. Como les enseñé, no hay duda. Si empezamos a contar la supervivencia, esto es la supervivencia censurada del paciente después del trasplante, si empezamos a contar en el momento del trasplante, en pacientes que no tuvieron recurrencia, la supervivencia del trasplante es fenomenal. Como ves, al cabo de 10 años, son casi el 97%. Pero si tiene recurrencia, y con esto quiero decir, de nuevo, simplemente tinción con IgA en el mesángio, la supervivencia es mucho peor, tres veces más baja que si no hay tinción con mesángio. Con lo cual, me da lo mismo lo que… Lo siento. Me da lo mismo lo que digan los patólogos. Esto es malo. Lo podéis llamar nefropatía o no lo podéis llamar nefropatía. No tienen los criterios de nefropatía, pero es nefropatía. Los australianos describieron esto muy bien. Como sabéis, en el trasplante se puso de moda no usar corticosteroides corticosteroides después del trasplante y descubrieron rápidamente que era una idea terrible en caso del 50% de sus enfermos que tienen IgA. Esto es la pérdida de riñones de injertos debido a recurrencia de la IgA en el grupo de pacientes que usaron dosis bajas de corticosteroides y en pacientes que no usaban dosis bajas de corticosteroides. Y como ves, la pérdida de riñones es mucho más alta, no lo puedo explicar. Es interesante que tienen la misma experiencia. Menos de un por ciento de estos riñones con IgA se pierde a los dos años, exactamente lo que les enseñé. Pero realmente cuando empiezas a ver la pérdida de injertos es al cabo de seis años, siete años. Exactamente la misma experiencia que tenemos en Minnesota. Pero recuerden, aunque el injerto o hacemos la biopsia al cabo de seis, siete años porque el paciente tiene proteinuria o la creatinina está aumentada, recuerde que esta enfermedad empezó siete años atrás, que es el momento de tratarlo, es importante. Espero que sea importante. Dilemas diagnósticos. En la nefropatía de IgA no hay nefropatía, pero basado en la evolución no hay duda que esto no es bueno. En la glomerosclerosis focal y segmentaria no tenemos glomerosclerosis, es un poco de problema, pero no hay duda que hay daño en los podocitos y por supuesto ahora reconocemos que esto es la enfermedad. La glomerosclerosis simplemente es útil para el diagnóstico, pero para nada más. En la membrana poliferativa, todos los tipos ya discutiremos. Los depósitos se pueden encontrar a los días del trasplante y veo que después de esta sesión un grupo de Barcelona va a presentar un caso de C3 y es común lo que ves a los días del trasplante. No ves cambios a microscopía morfológica, pero ves unos depósitos increíbles a microscopía electrónica, y la membrana no se lo descubriré. Con lo cual, en nefropatía de IgA le pedimos a los patólogos que la diagnostiquen en la ausencia de nefropatía, glomerosclerosis en la ausencia de glomerosclerosis y membrana poliferativa en la ausencia de cambios de la membrana o proliferación. Con lo cual es un problema. No es un problema, pero realmente aprendemos, si le doy al patólogo otra biopsia al cabo de seis meses que empieza a demostrar cambios, entonces mirando hacia atrás te das cuenta que es realmente el nacimiento de la glomeronefritis. La glomeropatía membranosa me hizo ilusión ayer que se presentó unos casos que usaban exactamente la técnica que demostramos. En principio, este es un caso de un paciente que hicimos una biopsia al cabo de 27 días del trasplante. Hicimos una biopsia porque tuvo una operación por un linfocel y en aquel momento le pedí al cirujano que hiciese una biopsia dentro de la… porque tenía interés en esto. El glomero era completamente normal, pero microscopía óptica, la inmunofluoresistencia era peculiar. Pues la IgG era positiva, como verán aquí, espero que ven aquí, quizá puede bajar un poco las luces para que se vea mejor. No se puede. Ok. Me creeráis. La IgG era negativa, el C3 era completamente negativo, no se enseñó nada, es curioso, el paciente no tenía nada de proteinuria, pero el C4 era muy positivo. Me llamó, me acuerdo del doctor Fiedler, la discutimos y decidí que esto es una membranosa. Me dijo que esto no podía ser una membranosa porque la microscopía electrónica era completamente normal. No, no es completamente normal. Los podocitos no están muy felices, pero no hay depósitos, no hay ningún depósito, con lo cual no obedece los criterios de membranosa, no puedes hacer el diagnóstico de membranosa, tienes que esperar. Este es un caso interesante, le pedí a Samar Saeed, el doctor Saeed, que me diese otra fotografía de esto y es un caso distinto. Me dio una fotografía, pero me hizo trampa porque ilustraba simplemente que los podocitos, en este caso los podocitos, de nuevo, están muy unhappy, que es el primer cambio de la membranosa, pero me hizo trampa, digo, porque había dos depósitos. En toda la biopsia había dos depósitos, tuvo que hacer la fotografía de los dos depósitos, que es exactamente lo que quería evitar, hacer los depósitos, pero aquí están. Y aquí lo tienes en este depósito, lo tienes más aumentado ahí. Es interesante porque es debajo del podocito, no entra en la glomerula basal, es el estadio inicial. Con lo cual, por supuesto, sabemos ahora por qué ocurre esto, es un daño, la membranosa, los depósitos, es interesante para hacer el diagnóstico, pero realmente no tiene nada que ver con la evolución de la proteinuria, por supuesto, es un daño, es una podocitopatía, otra podocitopatía. Y ahora sabemos, por supuesto, que el 70-80% es debido a anticuerpos, autoanticuerpos, contra el receptor tipo 2 de fosfolipasa AA, lo dije. Y es interesante porque si hay anticuerpos antes del trasplante, que es fundamental hacerlo antes del trasplante, hay un 70% de recurrencia, si no hay anticuerpos, el 26% de recurrencia. O sea que saber si el depósito está ahí o no es interesante. Pero saber el nivel de anticuerpos también es importante. El riesgo de recurrencia, por supuesto, aumenta cada más alto el anticuerpo, más alta la recurrencia. La progresión de la recurrencia, la respuesta a la terapia. Pero es interesante que incluso sin tratamiento dirigido a los anticuerpos, en el 50% de los pacientes los anticuerpos bajan al cabo de un mes. Con lo cual, medir los anticuerpos antes del trasplante y después del trasplante de forma sistemática, es importante, de nuevo, con la idea de cazar la enfermedad lo antes posible para ver si conseguimos un mejor tratamiento. Esto es interesante, lo publicamos hace años y realmente son las fases iniciales de tratar de dirigir este problema. Con lo cual, este es muy avanzado. Este es un señor que se presentó con nivel alto de proteinuria y, como ven, tiene una membranosa preciosa con problemas con los podocitos, por supuesto, y depósitos. Lo tratamos con ritáxima, la primera experiencia que empezamos, estamos hablando de 2009, tratarlos con ritáxima y, al cabo de un año, no había proteinuria, con lo cual, yo estaba feliz porque el riñón estaba curado. Hice un experimento, reuní a tres patólogos, les enseñé las dos diapositivas y no podían decir cuál era antes del tratamiento o después del tratamiento. No podían decir la diferencia porque los depósitos siguen ahí, la membrana basal es terrible, muy afectada, pero no había proteinuria, con lo cual, es un éxito feliz como si ves la biopsia no es éxito en absoluto. Tienes que esperar dos años y, al cabo de dos años, como ves, la membrana basal está totalmente destruida, pero, en vez de tener depósitos, tienes agujeros y, no, los depósitos desaparecieron, pero llevan como dos años. Es curioso, mirando la literatura del siglo pasado, como dices tú, que es la experiencia con penicilamina y con oro, el tratamiento antiguo de la artritis reumatoidea que tardaban como dos años en desaparecer la proteinuria y con el tratamiento de ritoximab, entonces puedo decir sí, el ritoximab no ayuda que disminuye el nivel de anticuerpos, disminuye la proteinuria, pero cura la glomerulonefritis membranosa, pero lleva como dos años para llevarse. La remisión es como más del 80%, tratamos muy, muy pronto y ahora incluso más pronto con unos niveles de proteinuria muy bajos guiados por el nivel de anticuerpos y es que tenemos en el 40% de los casos los depósitos desaparecen y generalmente que es curioso y debe ser debido a lo que describió Manolo Praga del uso de tacrolimus porque generalmente si consigues una remisión completa no los debo tratar de nuevo por lo menos en 5 o 10 años, no los tengo que tratar, es una remisión realmente completa que es curioso y la histología es completa aunque la membrana basal y por qué estos pacientes no tienen proteinuria es misteriosa para mí porque la membrana basal es completamente destruida. La membrana proliferativa como sabéis es una historia complicada un término anatómico que incluye varios tipos de glomeronefritis que es fundamental saber qué tipo es antes del trasplante con lo cual revisar todas las biopsias nativas antes de cualquier trasplante en la clínica tenemos un grupo que soy yo y otra persona realmente un grupo pequeñito pero reviso todas las biopsias de todos los enfermos que vienen a tener un trasplante lo reviso a todos porque quiero saber después de un trasplante lo que va a pasar con el injerto porque si no siempre es una sorpresa aunque mire como sabéis la clasificación que ahora aceptamos en este patrón histológico hay unos que tienen depósitos de inmunoglobulinas y esos son realmente los que llevan trasplante adultos que llevan trasplante en nuestra clínica son el 80% de este grupo de enfermedades son debidos a esto y mitad y mitad los depósitos son policlonales o monoclonales una diferencia enorme con riesgo de recurrencia acabamos de publicar dos artículos más con un número mayor de enfermos y es el 98 o 99% de estos pacientes tienen recurrencia y la recurrencia ocurre muy rápido después del trasplante puede ser una semana dos semanas que ocurre y el 50% de estos injertos por lo menos anteriormente los perdíamos lo cual es fundamental es policlonal o es monoclonal recuerden que el 70% de estos pacientes no tienen proteínas monoclonales en la sangre con lo cual medirlas en la sangre no es útil tienes que medirlas en el riñón el segundo grupo que es depósitos de complemento el C3GN es un número un porcentaje más bajo pero un riesgo enorme 50-60% de estos pacientes tienen recurrencia de nuevo 50% de estos injertos se pierden y la progresión es muy rápida que te da un poco de miedo ilustré este caso en Granada y lo voy a ilustrar de nuevo esto es una señora joven que desarrolló proteínuria durante un embarazo no se hizo una biopsia pero la proteínuria persistió después del embarazo por fin al cabo de 8 años de evolución se hizo una biopsia que como ves tiene cambios membrano-proliferativos con semilunas la inmunofluorescencia era monoclonal tenía solo Kappa IgG3 que es clásico pero sin lambda con lo cual en 8 años este riñón realmente se frió si queréis hicimos un trasplante porque pidió perdió vivo y al cabo de 3 meses como ves hay proliferación del mesángel pero lo que es muy interesante los cambios endoteliales son pocos en esta foto pero si miráis la microscopía electrónica en 3 meses como veis está lleno de depósitos subendoteliales y a pesar de todos estos depósitos subendoteliales no había proliferación del mesángel que es interesante la inmunofluorescencia por supuesto era positiva para la misma proteína 3 meses 8 años 3 meses vamos a darle 2 meses más ya es como es el glomérulo no lo tengo que describir y al cabo de 4 meses más después de esto esto es como el glomérulo y perdió el riñón con lo cual lo que tardó 8 años en el nativo son 9 meses y por supuesto cuando ves esto y cuando ves esta persona sin proteínuria con una creatinina normal me da lo mismo por supuesto que voy a tratar la histología porque la historia me dice que voy a esperar puedo esperar a este momento pero pasará exactamente lo mismo que pasó en el riñón nativo con lo cual por eso justifico que debemos tratar la histología en ciertos casos con lo cual es importante que la progresión perdón está la glomérulo glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales el riñón nativo no predice la progresión en el injerto o sea que incluso si este paciente tuvo una glomerulonefritis que avanzó por 10 años no os fiéis porque esto puede explotar en pocos meses después del trasplante no sé exactamente por qué pero tiene implicaciones para la terapia que ya hablamos les voy a presentar este caso que es una serie que escribí con una de los visitantes de Barcelona Ana Bucheda que creo que debe ser publicada este mes o el mes siguiente pero es interesante y quería saber lo que pensáis es una persona con la misma enfermedad proliferativa con depósitos monoclonales la transplantamos no tenía proteinuria una cosa maravillosa al cabo de cuatro meses estúpido que hice hice una biopsia de protocolo porque clínicamente la creatinina era estable era un depósito cadavérico la creatinina era estable no había proteinuria hice una biopsia de protocolo y la biopsia de protocolo era clásica tenía exactamente como lo que les enseñé había una glomeronefritis con depósitos monoclonales proliferación endocapilar microscopía electrónica llena de depósitos y no hice nada estoy aprendiendo poquito a poco estoy aprendiendo la paciente no siguió en la clínica muy bien como ves pero por lo menos a los ocho meses no había proteinuria la creatinina era estable y luego apareció al año con una creatinina de 4,3 y una proteinuria de 10 gramos la tratamos con ritaximab y con ritaximab como ves que vemos en el trasplante no lo vemos tanto en el nativo pero en el trasplante responden rápidamente a ritaximab que es también distinto del nativo la proteinuria disminuyó la creatinina sigue más o menos a 1,8 pero si os enseño la biopsia no estaréis tan contentos con esto la cuestión por supuesto es debería haber tratado al paciente en este momento y si os enseño esto y el artículo este de Ana Bouchero tiene 20 casos y uno mucho de ellos parecidos decidiría por supuesto no voy a esperar a que haya proteinuria porque no lo tratamos en este momento o sea que ahora estoy aprendiendo y los trato en este momento ¿y cómo definimos el éxito de la terapia? realmente es un éxito la proteinuria desapareció la creatinina mejoró con lo cual es un éxito pero si ves la histología no es un éxito puede ser que tardará dos años en ser un éxito pero te preocupa y la evolución de estos pacientes realmente estamos aprendiendo como les digo no sé si tengo tiempo para ¿puedo? ¿no? ¿no tengo tiempo? entonces voy a la conclusión y así no tengo que hablar con esa enfermedad que es muy dolorosa a lo largo de las cosas pero por supuesto lo podemos discutir en pacientes con gonoronefritis son generalmente joven mucho más joven que el resto de los receptores con lo cual es particularmente importante tratar de prolongar la vida de estos injertos no se fíen no se fíen no se fíen de estudios que dicen que la supervivencia por ejemplo en pacientes con IGA es excelente es maravillosa recuerden que el 50% de estos pacientes van a perder el riñón debido a IGA con lo cual puede ser excelente pero si previenes la IGA será mucho más que excelente y para la gente de HOF es fundamental siguiendo modelos tradicionales lo siento de tratamiento de estas enfermedades el riesgo de falla del injerto es muy alto con lo cual tenemos que inventar algo nuevo las biopsias de protocolo nos permiten romper el paradigma de colomeronefritis proteinuria o hematuria y dirigir el tratamiento debido a eso y la respuesta al tratamiento debido a eso tenemos que cambiar el tratamiento de las fases iniciales es generalmente más efectivo que en el riñón nativo los dilemas diagnósticos realmente se resuelven fácilmente estudiando la evolución de las fases iniciales de la glomeronefritis haciendo otra por ejemplo en la glomerulosclerosis focal para tener glomerulosclerosis realmente tardan como cuatro a seis meses dependiendo de la cantidad de proteinuria la evolución rápida de varios tipos de glomerulosclerosis en el injerto sugieren que el tratamiento agresivo debe basarse en la histología sin esperar por la clínica la histología después del tratamiento indica que la respuesta clínica no indica necesariamente una respuesta histológica con lo cual eso debe tener probablemente tendrá implicaciones a largo plazo para la supervivencia del injerto siento que fue un poco demasiado largo gracias muchas gracias doctor ¿alguna pregunta? bueno Fernando muchísimas gracias otra vez por tu excelente aportación que siempre siempre nos estás enseñando muchas cosas gracias pero esa biopsia de protocolo que has presentado con la residiva de la nefropatía membranosa a los dos años al enfermo que se mejoró la protinuria pero que continuaba con alteraciones profundas de la estructura de la membrana basal quisiera que elaboraras un poco más este caso y sobre todo conocer si tienes más casos de estos en los que sin protinuria hay profundas alteraciones en la en la membrana basal del glomerum y el problema es porque tú sabes los que estamos interesados en la regeneración del riñón no entendemos bien este caso yo le hacía este comentario a Fernando Ferbenza el otro día y él me dio su opinión pero yo quisiera tener la tuya para comparar no hay duda que la membrana basal dura años por recomponerse no es sorprendente es colágeno y no no se repara bien las células se reparan mucho mejor que las estructuras intersticiales realmente ahora no vemos estos cambios porque cambiamos y ahora tratamos la membrana muy muy temprano hay proteinuria de 500 miligramos al día si hay la menor florecencia es positiva y los anticuerpos son altos la estructura de la membrana basal como te enseñé es normal con lo cual seguimos con la estructura normal y estoy mucho más contento y más esperanzador de estos riñones que los riñones antiguos que las trataba con ritóxima y acababa con una estructura muy muy anormal con lo cual ahora ya no lo vemos eso por eso te enseñé un caso más antiguo pero la membrana basal debe tardar años y años de repararse es curioso que los podocitos siguen siendo muy anormales en este caso y no hay proteinuria pero no es sorprendente que en estos casos y seguro por supuesto siempre la pregunta es si desarrollan hipertensión por ejemplo en estos casos seguro que va a haber algo de proteinuria sino con lo cual hay son muy susceptibles me sospecho a problemas hemodinámicos esto la membrana basal es muy anormal entonces Fernando podríamos decir que en relación a la inducción de proteinuria es mucho más importante el podocito que la propia estructura de la membrana basal no hay duda es rutinario en estos casos y los biopsias antes los depósitos es un efecto tardío es a los seis meses y demás pero el paciente tiene proteinuria por meses de bajo nivel y a los depósitos es una curiosidad diagnóstica realmente y patogénica por supuesto pero no es la causa Manolo Bueno, muchas gracias una charla realmente deliciosa porque y además felicitarte porque todos los trabajos que has publicado han puesto de manifiesto la importancia de estos temas que que han estado muy olvidados y yo creo que siguen estando olvidados en el mundo del trasplante esto de que tenía el enfermo no lo sabemos muy bien ha recidivado bueno no es rechazo no es rechazo o sea que enhorabuena porque lanzas mensajes clínicos de gran de gran importancia te quería preguntar dos cosas uno es la IGA porque membranosa rituximab plasmaferesis pero que haces hoy en día con una IGA que recidiva y has puesto esta experiencia de los australianos de el abandono de esteroides porque nosotros en algunos casos de IGA de recidiva hemos visto que subiendo la dosis de micofenolato mejoran nosotros usamos micofenolato que no está reconocido por las guías por cierto vosotros también lo usáis me lo comentaba Fervenza en la clínica mayo y hemos visto que modulando la dosis de esteroides de micofenolato puedes ayudar quiero decir que igual que no bajas la dosis de inmunosupresión en un enfermo con alto título de anticuerpos habría quizá que vigilar esto en una recidiva de IGA ¿cómo ves esto? No tenemos tratamiento específico por supuesto todos nuestros pacientes están en micofenolato con lo cual no añadimos porque están todos en micofenolato y es rutinario de nuevo es importante revisar todos los pacientes antes de trasplante si tiene IGA este paciente va a seguir con prendisona por el resto de su vida no hay duda ninguna porque no viste la diferencia no es random pero es claro la diferencia con lo cual tratando de prevenir y en el momento que vemos IGA en el mesángel sin manifestaciones clínicas realmente no hacemos nada diferente porque no sé qué hacer cuando los diagnosticas al cabo de 5 años 10 años que se presentan con síndrome nefrótico y demás es demasiado tarde el riñón está destruido y realmente no puede hacer nada el grupo es una experiencia totalmente anecdótica el grupo el menos del 1% hay dos pacientes de hecho uno que perdió tres riñones exactamente igual que al cabo de un año tenía una recurrencia otro riñón al cabo de un año una recurrencia tres riñón al cabo de un año una recurrencia en aquel paciente decidí no contestó a nada la traté con somatostatina interesantemente fue hace 10 años y el riñón sigue funcionando fue eso casualidad fue the face of the moon pero con estos con estos pacientes siempre los trato de ese modo y la biopsia continúa demostrando IGA pero no tiene la proliferación que tenía otra que se supone que la somatostatina inhibe la proliferación de las células mesangiales pero es anecdótico realmente tengo cinco casos o sea que no puedo escribir una serie pero por eso necesitamos a todos nosotros porque son son unas enfermedades raras realmente y necesitamos un grupo grande de gente y mi otra pregunta un tema fascinante es esto que has puesto de que la la rapidez de evolución en el riñón trasplantado es mucho más explosiva y puede influir y además en un ambiente de inmunosupresión puede influir la masa renal reducida porque me acordaba cuando trajimos entonces que Barry Brenner era mi amigo de José Luis Rodicio y vino a nuestro servicio y le contábamos casos de rechazo y decía claro ¿cómo no van a tener ustedes rechazo si solo ponen un riñón? Si pusieran dos no tendría ningún problema entonces me he acordado el tema de la masa renal ¿puede? Ya me estás contando historia painful very painful no lo sé exactamente es cosas curiosas por ejemplo como sabes usamos más alentusimab you know campath no sé cómo se llama sí, sí alentusimab alentusimab es una cosa curiosa por supuesto destruye todas las células T y una de las complicaciones de alentusimab una de las complicaciones más comunes es tiroiditis autoinmune hay casos de goodbusters después de usar alentusimab con alentusimab el nivel de anticuerpos contra el donante aumenta con alentusimab con lo cual si pierdes el control de las células T las enfermedades causadas por anticuerpos go wild que es interesante con lo cual me pregunto si no tengo prueba de esto en alentusimab los datos son los datos que hay con lo cual nunca usamos alentusimab en pacientes que tienen un nivel muy bajo de anticuerpos porque sabemos que va a aumentar o que tienen una historia de autoinmunidad ni lo pienses como lupus ni lo pienses y te preguntas si en alguno de estos enfermos pierden el control teórico pierden el control de la producción de anticuerpos y producen mucho más anticuerpos no lo sé no lo sé pero es es un terror o terror dos males cuando alguna de estas recurrencias no hable de la C3 pero la C3 se puede comportar igual muchas gracias vamos un poco más de tiempo muchas gracias doctor Cosío gracias